Bueno, vamos a continuar, porque esto no se queda aquí. Yo sé que ustedes lo están esperando, y ahora les voy a traer un mimado de todos ustedes. ¿Cómo lo pusimos de apodo? ¡Oh, oh! ¡Súbele el volumen, el volumen! Tengo la mente corrompida. Señor Pacheco, le mandan por aquí. Gracias, Bocú. Esa es la gasolina. Llamas y caballeros, andan los procesos. ¡Están celebrando! ¡Sí, Bacú! ¡Salud! ¡Oye, estoy celebrando! Bueno, vamos a continuar. Y aquí traemos al cantante de los cantantes, Héctor. ¡Héctor Lobo! Mi gente, ustedes. Lo más grande del mundo, siempre me hace sentir un orgullo profundo. Lo llame, vengan conmigo. No me preguntan dónde, orgullo yo estoy de ustedes. Quiero que siempre le pongo. ¡Sí, Bacú! Y aquí traemos como cantante de la gente en contra. ¡Ahí, están celebrando! Y aquí traemos como cantante de la gente. ¡Gracias! 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 Y ahora sí que vamos de verdad a cantar ese corico bien sabroso que el que no lo sepa es porque está descantado! ¡Gracias! Todo el mundo canta, todo lo que dice, la 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 la, y el que no cante es porque no se na, ok, es porque está, me guis, me llamo, todo el mundo, todo Miami, todo Miami, todo el mundo canta, yo, de abajo, que voy a más duro que yo no oigo nada, que muere mi coro ahora, que no me digan que la vida me van a ganar, a la cantar un duro de verdad, que grande todo el mundo, que pasa, no lo oigo, coño, no, 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 eso es lo que pasa, todo, ahora si que voy a cantar, A la cantar un duro de verdad, que bien상as porque la vida me viene, para que la vida me viene, para que el mundo, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!